Y es que se acostumbran a salir con trapitos de seducir Viste como se le notan las nalgotas en su perfil Preparada pa'l piropo, posiolistia pa' la foto Olor a flora en choro falda A todos nos carga locos y coqueta Deja vislumbrar sus pantaletas Baila como una serpiente antes de tentar a un profeta deliciosa Mientras más serias, más peligrosas En la cama y en el baño y casi sobre cualquier cosa Todas tienen algo como el del diablo en los genes Y el poder de poder levantarte el ánimo si quieren Mujeres, mujeres preciosas nos invaden Uno por ella, aunque malvague, ya tú sabes Mujeres, mujeres preciosas nos invaden Es que son como el aroma de la fresca brisa cuando te asomas En la orilla de la playa y el aire tomas Como dos extraños hablando en el mismo idioma Como Julia Robert en la peli de Pretty Woman Más hermosa, como diría mi pa' Buena hermosa, agradable a la vista Como un jardín de rosa, olorosa Sublime como un bosa Tan sabrosa como la pista En la cual canto esta prosa O baby listen a como las quieras encontrar O con un flow más intelectual O con un estilo natural O con un toque más criminal El mismo que dejan al pasar cuando caminan Con un tumbao en la cintura que solo ellas dominan De cuadra a cuadra, de calle a calle, de esquina a esquina Por eso admiramos tanto a la belleza femenina ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.